Este ejercicio muy, muy interesante de jóvenes que se hizo en todo el país, este simulacro electoral universitario que se llevó a cabo en más de 100 instituciones educativas en el país y cuyos resultados oficiales fueron dados a conocer el día de hoy. Resultados que ponen a Xochitl Galvez en una posición muy comprometida. Sí, pues muy precaria. Es una candidatura que, como de alguna manera también se lo adelantamos acá, pues no tenía mucho sentido de crecer para crecer y sí tenía mucho para perder. Se trata de una medición y quiero resaltar dos datos de este que se llama simulacro electoral universitario que abarcó a 255 mil 707 votos, es decir, votaron más de 255 mil estudiantes. Es una muestra muy grande porque, de acuerdo con los especialistas en demoscopía, los encuestadores, las principales casas encuestadoras, una muestra robusta basta con 2 mil 500 encuestas. Aquí se trata de una medición con 255 mil 707 votos. Es muy amplia, es muy grande y es por todo el país. Bueno, Claudia Sheinbaum recibe 162 mil 443 votos, es decir, 63.5%. Evidentemente, Sheinbaum arrasa 63.5%, pero el segundo lugar en este simulacro electoral universitario no es para Xochitl Galvez, es para Jorge Álvarez Maínez, quien obtuvo el equivalente al 23%, es decir, 59 mil 128 votos. Insisto, 23% y segundo lugar de este simulacro electoral. La medición denota o manda a un lugar, pues nada envidiable en la elección 2024, al fondo de la encuesta a la candidata del PRIAN, de las derechas, Xochitl Galvez. Apenas saca 21 mil 847 votos, lo que le corresponde a 8.5% de la votación total. Hubo 12 mil votos anulados, un 5%, y la participación total fue de 255 mil, 250 mil 707 sufragios. La última encuesta que acerca a Claudia Sheinbaum, a esos niveles, es la de De Las Heras, a ver si regresas a los porcentajes. De Las Heras le da 63% a Claudia Sheinbaum, lo mismo que le da Covarrubias, bueno, no, un poco menos, 60.5%, y pues cuando miden a Xochitl y a Álvarez Maínez, salen exactamente o casi exactamente al revés. De Las Heras dice que Xochitl Galvez saca 30% de la votación y Álvarez Maínez 3%, pero acá, entre los jóvenes universitarios, en realidad, Jorge Álvarez Maínez es quien se lleva los dos dígitos hasta 23.1%, mientras que Xochitl Galvez se hunde a un 8.5%. Sí, desde ayer se habían proporcionado ya datos preliminares que apuntaban a esa tendencia. El día de hoy se consolida este resultado con los porcentajes que ya le hemos informado. También a nivel local, Alejandro, en el caso de la Ciudad de México, se realizó un simulacro para la jefatura de gobierno, y en este simulacro, Clara Brugada, que encabeza la coalición de Morena, gana también por un amplio margen. De los 26.987 votos que se recibieron, Clara Brugada recibió 58.4%. Lo sigue, le sigue el candidato del PRIAN, Santiago Taboada, con el 22.7%. Y Salomón Chertorisky, 13.3%. En la Ciudad de México fue donde más jóvenes universitarios participaron y se instalaron 71 casillas electorales de este simulacro en 69 universidades. Es, Alejandro, un ejercicio, como lo decíamos ayer, muy, muy importante de jóvenes, muchos de los cuales, si no es que la gran inmensa mayoría, van a ejercer por primera vez el voto, y yo creo que todos será su primera elección para presidente de la República. Nuestra compañera Nancy Gómez nos preparó un trabajo al respecto y le invitamos a que lo vea. Este 8 de mayo se dieron a conocer los resultados del simulacro electoral universitario y no fueron favorables para Xochitl Galvez. De un total de 255.707 votos, Claudia Sheinbaum recibió 63.5%. En segundo lugar, Jorge Maínez con 23%. Y en un lejano tercer lugar, Xochitl Galvez con 8.5%. El simulacro se hizo en 480 escuelas en todos los estados del país, una muestra significativa de lo que podría ocurrir el próximo 2 de junio. ¿Cuál fue el objetivo de este simulacro? Conocer las tendencias de la votación de los jóvenes de cara a las elecciones y también demostrar que saben organizarse y que son una fuerza política que las candidatas y el candidato debe escuchar y voltear a ver. Les preguntamos a los jóvenes cómo sucedió este simulacro en sus escuelas y qué piensan que ha ocasionado el rechazo hacia Xochitl Galvez y los partidos que representa. Esto fue lo que nos dijeron. Mira, pues fíjate que el fenómeno de los jóvenes es bien interesante. O sea, ay, ¿cómo te podría explicar? Yo creo que los jóvenes estamos cada vez participando más en los temas de elecciones, en los temas de política. Es justamente el objetivo de este simulacro. De que sepamos que hay una elección muy histórica este 2 de junio, que necesitamos tener todas las herramientas para salir a votar. Y pues yo les dejaría el criterio hacia ustedes. O sea, mejor que hablen los jóvenes. O sea, a ver, ¿por qué este...? Bueno, en este caso, en población adulta se dice que la candidata va en segundo lugar, pero en los jóvenes la candidata Xochitl Galvez va en tercer lugar. Que lo digan los jóvenes, que ellos hablen. ¿Y eso crees que pueda suceder en el próximo 2 de junio? ¿Que el voto joven se haga presente en las elecciones? Yo creo que sí se va a hacer presente. Y te voy a decir por qué. Porque animamos a muchos jóvenes cuando estuvimos ahí en las mesas de votación. Y ver la cara de los chavos decir, se la están rifando con este ejercicio. O sea, me está gustando. O sea, estuvo súper padre y estuvo muy fácil. O sea, pasaba la persona. Le pedíamos que nos mostrara alguna identificación de la universidad. Ya posterior a ellos le dábamos su boleta, pasaba a votar y le pintábamos el dedo. O sea, súper padre, súper rápido. Estuvimos muy accesibles. Entonces yo creo que les gustó el ejercicio porque todos nos lo decían. Y seguramente van a ir a votar muchos. Pero no solo eso. Es invitarlos y que de verdad se comprometan a hacerlo. Sabes que fue un ejercicio muy padre. Llegamos, nos incorporamos, nos adaptamos e intentamos hacer lo que se pudo con lo que se tenía. La verdad es que la participación estuvo bastante interesante. Con mucha afluencia de gente. Y pues claramente hubo una respuesta por parte de los estudiantes dados los esfuerzos que se hicieron breve a este ejercicio. En las cuales pues habían saloneos, pega de propaganda, en las cuales pues se les invitaba a que participaran. Y justo eso pues trajo los frutos que pues dieron los resultados. De que se pusieron dos casillas. Una de inexplonada alta y una de inexplonada baja. En la cual pues sí se le da la victoria a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la república. Y para la jefotera de gobierno a Clara Burbada. En los resultados de la facultad se replicó a nivel nacional lo que Xochitl Galvez queda en tercer lugar. Sí, de hecho yo creo que la verdad es que los lugares quedarían como Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maynes, Xochitl Galvez y Nulos. La realidad es que sí reflejan lo que se puede esperar este 2 de junio puesto el rechazo de los estudiantes. La realidad es que sí reflejan lo que se puede esperar este 2 de junio puesto el rechazo de los estudiantes.